¿Qué onda? Soy Cotlachitli y hoy estoy con Dagarbal. Estamos en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, ya que vamos a presenciar el desfile de marmotas y monos de calenda. Aquí detrás de nosotros tenemos unos monos de calenda que son los que van a participar y al lado podemos ver a las marmotas que ya andan en sus preparativos. Las marmotas tienen como base una estructura de tablas que consta de dos piezas. Tienen un palo largo que tiene dos círculos, uno al final y uno en medio y ese círculo tiene hoyos. Ahí se meten las maderas curvas para darle la forma de globo y posterior a eso se les pasa un mecate o cinta para agarrar todas las maderas y tenga mayor estabilidad y resistencia. Ya por último se les cubre con una tela y se les decora de la forma que se guste. Esta estructura que tenemos atrás de mí es la más grande que hemos visto hasta el momento y me cuentan que llega a pesar hasta unos 70 kilos. Y los monos de calenda son estructuras hechas de carrizo que es una planta similar al bambú. Se hace la cabeza de papel y el cuerpo se cubre con telas y las manos también están hechas de tela y se les rellena con algún tipo de fibra suave para que pese y este haga el movimiento que peculiarmente tienen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!